Música Estando lejos de ti comprobé la falta que me haces Para volver a alejarme de nuevo tengo que pensarlo antes Dicen que la soledad enseña a uno a valorarse Pero en las mañanas sin ti no encontraba como levantarme Los días eran muy tristes y las noches llenas de nostalgia Y mirando hacia las estrellas confirmaban que algo faltaba Hay detalles en mi trabajo requieren atención y mucho esfuerzo Y solo yo era feliz pensando en el día de mi regreso Y para no volver a sufrir mi amor voy a crear un balance O simplemente para alejarme de ti tengo que pensarlo antes O simplemente para alejarme de ti tengo que pensarlo antes Eso es así Música Te voy pensando en ti pero feliz porque regreso Yo estaba intranquilo no te tenía contigo no volvería a pasar por eso Te voy pensando en ti pero feliz porque regreso Lejos de ti no podía funcionar yo tuve mamita que echar el resto Te voy pensando en ti pero feliz porque regreso Regreso Lejos de ti no podía mamita Juega Música 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 Para alejarme Tendré que pensarlo antes Tendré que pensarlo antes No volveré a alejarme de ti Le haré a todo el mundo un desplante Para alejarme Tendré que pensarlo antes Estando lejos de ti no funcionó Eso me provoca desbalance Música Música No volveré a alejarme de ti no pensarlo antes Yo haré todo lo que esté a mi alcance Tendré que pensarlo antes Porque yo viajando sin ti me convierto en un desastre Tendré que pensarlo antes Pero no te preocupes voy a crear un balance Tendré que pensarlo antes Música Música Que clase de balance Con esta bomba boricua Música Juega Música 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 Gracias.